Hola amigos, yo soy Isaí Mina de Planeta Enki Slice, aquí reportando en el Festival Colombiano y eso es todo lo que está pasando. Bueno mi gente, seguimos aquí en el Festival Colombiano y nos encontramos con Claudia. Claudia, ¿cómo se siente estar acá? Feliz, emocionada de ver a toda nuestra gente, muchísimas culturas, gente de todos los países compartiendo nuestras raíces colombianas. ¿Cómo se siente estar acá? Oh, me siento bien de estar con la gente de mi tierra. ¿Cómo están chicas? ¿Cómo se la están pasando? ¡Uh, delicioso, disfrutando Colombia, que es lo mejor, lo máximo! Suli, cuéntenos acá, vemos comida de Colombia, ¿cómo ve eso tan rico? Bueno, se ve delicioso y espero que esté delicioso. Tengo arroz blanco, un pincho de pollo y plátano marino. ¡Arriba Colombia! ¡Arriba Colombia siempre, colombianos de la muerte! ¡Arriba! ¡Arriba Colombia! ¡Arriba Colombia siempre, colombianos de la muerte! 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 Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy feliz ¿Cómo la está pasando? ¡Súper! ¿Cómo la está pasando en este gran festival? ¡De Colombia! Yo soy de Medellín ¡Viva Colombia! Hola a todos Seguimos aquí en el festival colombiano Y nos encontramos con un grupo De Colombia, ellos son Los Gaiteros de San Jacinto ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenos Excelente, excelente El acopio de gente es muy grande Gracias por la invitación, gracias por hacer Que los Gaiteros de San Jacinto hagan parte De su festival, gracias Cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo se siente de estar aquí en Chicago? Muy bacano Excelente atención Ha sido un recibimiento caluroso De la gente latinoamericana Especialmente la colombiana Y estamos agradecidos de estar en este festival De veras que sí ¿Cómo se siente de estar aquí en Chicago por primera vez? Feliz y contento por traer nuestra cultura colombiana Del Caribe colombiano a todos los agentes de Estados Unidos Y en especial a la gente de Chicago De ver tantos paisanos suyos de Colombia ¿Cómo se siente? Muy emocionado, muy contento De este gran recibimiento que nos han dado acá en Chicago Orgullosamente traemos nuestra bandera Y siempre a donde vamos Representamos bien nuestro país Y espero que ahorita en nuestro show Miran lo emocionante Lo que es nuestra gente colombiana Feliz siempre Gracias, raza Una poesía ahí de la que usted se tira Bueno Bueno, estamos en Chicago Apretar lo mejor de Colombia La cumbia es nuestro folclor Lo que nos representa Y gracias a Jorge Ortega Por la invitación a los que yo estoy en asiento En Chicago Festival colombiano Oye, barranquilla Para la gallina en maíz Con los pollos en arroz Para la gallina en maíz Con los pollos en arroz Para la vieja no vieja Para la gallina en maíz 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 ¡Ey, mamá! 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 ¡Gracias! Seguimos aquí nosotros en este gran festival, nos despedimos, yo soy Isaí Mina y Carla Pérez para Planeta X Live reportando ¡Chao! ¡Gracias! ¡Colombia! ¡Fuerte aplauso para ustedes mismos! ¡Viene, viene, viene, viene! Oye, qué rico ser parte de la independencia, la celebración de la independencia colombiana, así que deseen un fuerte aplauso a ustedes mismos. No tan solo eso. ¡Qué chévere, qué rico! La mujer más linda del mundo de Colombia. Bueno, ¿dónde está la gente de Cali? Bogotá, Mereín, Cartagena, Barranquilla. ¡No sé qué voy a hacer por esa mujer!